El poder de la cumbia sonidera Se comienza a escuchar Es momento de liberar tu alma Tus sentidos y tu corazón Su música Los ha llevado a ser reconocidos Déjate conquistar por los auténticos Y échale sabor Hola, hola, muy buenas noches Amigos de Atlalco, Xochiatipan Un placer, un gusto enorme De saludarlos en esta ocasión Primeramente queremos agradecerle Por la invitación a los novios Buenas noches, aquí iniciamos Y este es el sabor solidero Grupo Filmaciones Oli Presenta Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No echaba vuelo No echaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Ya era mía Los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alza de un vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño Tenía dueño, tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Señoras y señores, muy buenas noches Aquí iniciamos Y el sabor de la cumbia ¡Vamos arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a bailar sabrosos anoche! ¡Vamos a bailar sabrosos anoche! Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No echaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alza de un vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Oh, oh, oh! Vas a sufrir, vas a llorar Yo no te acuerdes Paloma jena Te crea buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar Yo no te acuerdes Paloma jena Te crea buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Buenas noches, buenas noches Muy buenas noches Es un placer, un gustazo enorme Y acompañar a esta gente hermosa ¡Cumbia! ¡Je, je, je, je! Estaban hace rato buscando El tema para hacer una cumbia En eso vi llegar a Columbus Al fondo que la miro bailando Su presencia me quedó de inspiración Era una fuente de liria y de sabor Porque tu lumba se bailaba con dulzura Como una gracia que tiraba sabrosura Se movía, qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Se movía con dulzura Y bailaba sin parar Y su lumba se miraba Que gustaba de verdad Se movía, qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Se movía para allá Se movía para acá Y su cara reflejaba de pura felicidad Se movía, qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Háganle una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este mismo con la pura sanatura Mueve, tenera, que estés buscando en la cura Porque bailando, cura, rita, donde quieran Con esta mesa, cumplió, mueve tus caderas Baila como Juana la cubana Filmaciones Hoy Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante Yo paso para tu pero con ganas Baila como Juana la cubana Se vive el ritmo Se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Que no bailara Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Señoras y señores En esta noche Estamos muy felices Muy contentos A punto ya de recibir el 2024 Muchísimas gracias Que levante la mano La raza que se encuentra de vacaciones Toda la raza que viene de fuera Hoy visitando a su tierra natal Que levante la mano Toda la raza que radica en Monterrey En México Saludos cordiales Guadalajara Reynosa Muchísimas gracias Buenas noches Los invitamos a bailar en esta noche Con todos los éxitos de los auténticos Sale Y nos vamos hasta el gallinero Cumbia Ahí vamos bailando sabroso esta noche Eso caballero ¡Juapa! 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 Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo lego está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo lego está cacaraqueando ¡Juapa! Bueno Delicia ¡Gumbia! Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero báilala Como la quieras bailar Un huevo lego está cacaraqueando Un huevo lego está cacaraqueando Para que todos la gocen bailando Para que todos la gocen bailando Para que todos la gocen bailando Un huevo lego está cacaraqueando Un huevo lego está cacaraqueando Para que todos la gocen bailando Para que todos la gocen bailando Para que todos la gocen bailando Un huevo lego está cacaraqueando Para que todos la gocen bailando 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 Para amanecer bailando de calar La coja es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Debo que tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa Y no quiero ser la enoja Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y así estamos despidiendo Los últimos minutos Que le quedan al 2023 Muy buenas noches Tengan todos ustedes muy contentos En esta ocasión El bucurrí por supuesto del señor Fuito Olivares Vamos a continuar con más de las melodías Y más de los éxitos que tenemos en nuestro amplio repertorio Para que toda la raza baile Y los éxitos de los auténticos Por supuesto la empresa grande Allá en Chimalhuacán ¿Estamos bien? ¿Sí? Órale pues Saludos cordiales Prometo volver señores y señores De los éxitos de grabación Música maestro Y vuelve Con sabor a Perú para México Grupo Buena noche de los temas románticos La voz de Iñaki Ramírez en esta noche Auténticos Siento que tengo las fuerzas Siento que no puedo respirar Seguro yo no me rendiré Aunque tenga que sufrir Y volvete otra vez Es doloroso Y no debe ser nada Postrado en la cama de un hospital Días y noches Que ya van pasando La gente se muere y no quiere morir El tiempo ha cambiado Yo quiero contar Que sigues en vivir Esta realidad Si nadie me lo decide Date los abrazos Que ayer prometí Luego te lo daré Tan solo Espérame El tiempo ha cambiado Yo quiero contar Yo quiero contar Que sigues en vivir Esta realidad La distancia me lo decide Darte los abrazos Que ayer prometí Luego te lo daré Tan solo Espérame Espérame Siento que tengo las fuerzas Siento que no puedo respirar Te juro Seguro yo no me rendiré Aunque tenga que sufrir Y volvete otra vez Es doloroso No puede ser nada Postrado en la cama En la cama de un hospital Días y noches Que ya van pasando La gente se muere Y no quiere morir El tiempo ha cambiado No quiero contar Difícil vivir Es difícil vivir Esta realidad La distancia me lo decide Darte los abrazos Que ayer prometí Que yo te lo daré Tan solo Espérame El tiempo ha cambiado Yo quiero contar Difícil vivir Esta realidad La distancia me lo decide Darte los abrazos Que ayer prometí Luego te lo daré Tan solo Espérame ¡Suscríbete al canal! Bendito público Muchísimas gracias Como aplauden Prometo volver De la producción 2022 Por supuesto Usted la conoce La escucha A través de las plataformas digitales Muchísimas gracias A toda la raza Que en esta noche Nos acompaña Muchas felicidades Ya 11 con 20 minutos Más o menos ¿Por ahí vamos? 11 con 24 Ok 11 con 24 Vamos a continuar Últimos minutos Del 2023 Y vamos a enviarle Por supuesto El saludo especial Para todas las familias Para todos aquellos Que se encuentran Ya con los De la tibia Desde que te vi Enamoré de ti No puedo dejar de pensar No puedo dejar de soñar Contigo Contigo Desde que te vi Desde que te vi Yo quiero que sí Te muero de amor Me muero de amor Estoy en tu risa Tu dulce garcía Que me enloqueció Como olvidar Aquella noche De un té Con de mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Pero volvete a ver En ese cuarto de hotel En ese cuarto de hotel Que te vi, yo me enloquecí Y muero por vos Pero muero de amor Y está en tu risa Tu dulce calcia que me aludeció ¿Cómo olvidar aquella noche de octubre? Porque mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Pero volvete a ver En ese cuarto de hotel Muero de amor Y muero por vos Señoras y señores Muchísimas gracias a toda la familia A toda la familia, bienvenidos El compadre, la comadre, los tíos, la tía Señoras y señores Nos da muchísimo gusto De verdad De formar parte De esta su gran fiesta Y Angelina y César Muchas felicidades Enhorabuena A todos los que formaron parte De esta su fiesta Gracias a todos ustedes Familiares Y amigos Que hoy los acompañan Muchísimas gracias Queremos enviarle un saludo muy especial A toda la gente linda Que se reporta con nosotros Se nos ha acercado Muchísima gente Y ha solicitado sus temas Maestro Solicitan el tema De por siempre mi ángel Y vamos a programarla También después de este pupurrí El tema de por siempre mi ángel Para que la raza En esta noche Pues disfrute todos los éxitos Sale Seguimos con los éxitos andinos Y los éxitos de talla internacional Por supuesto de grupo Los Asquis Sale Se llama Lejos Lejos de ti chaparricha Si Vámonos Y la manita Arriba 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 Eso Que bonito esa noche Recuerde que ya estamos Despidiendo el 2023 Con todo Eso Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque mío y tú es gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo el castigo de no serte siempre fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como he pedido que me enseñes a vivir Se la sabe Vamos a cantarla Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Con mi cariño Con sigue No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Mucho amor Lejos de ti Mucho amor Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Mucho amor Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti En la voz de Johnny Juárez El más romántico de sus cohuiches Sí señor Lejos de ti Mucho amor Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Mucho amor Ay como duele Es la vida Sin ti Quiero solo Escuchar Y jugar Y mirarme Solo Y justo Más Filmación Y Oh 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 Señoras y señores Muchísimas gracias Asistente De tiempo y hora Ingeniero Once con treinta y cuatro Minutations Veintiséis minutos Recibimos Recibimos el dos mil veinticuatro ¿Sale? Señoras y señores Chicos y chicas Únicamente nos queda recordar Todo lo que se hizo Todo lo que se hizo Y no se hizo En el dos mil veintitrés ¿Sale? Vamos a continuar Con más de los éxitos Y más de los temas Para que usted siga bailando En esta bonita noche La presencia La presencia El orgullo de Benito Juárez En esta noche Iñaki Ramírez Se llama El Juntor Pasa Y este es el sabor Solidero Teco Grupo Minus ¡Suscríbete! 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 Buenas noches El Bucurri de Chitos Andinos En esta bonita noche para toda la raza que nos acompaña bailando Muchísimas gracias a todos ustedes Normalmente recalcando a todas las familias que nos acompañan en casita Pues ya a punto también de recibir el 2024 La hora por supuesto y el tiempo A través de Radio Poncho Nos hemos solicitado De los éxitos De los éxitos que Los ha Los ha colocado en el gusto del público Y en esta ocasión En esta fecha muy importante queremos agradecerle a todos Ustedes por seguir apoyando Nuestra música, nosotros seguimos Innovando para todos Ustedes tratando de colocarnos en el gusto En el gusto del público Gracias, bendiciones a todos Se llama Por siempre Nia Con las palmitas arriba Palmitas arriba de los éxitos románticos Sí, señor Donde estés Yo te encontraré Y a buscarte En el más allá Y buscaré Las puertas del cielo Quisiera verte Un rato Nada más Música 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 Complaciendo los grandes éxitos, buena noche Nos conocimos, nos enamoramos, juntos formamos, gracias Y en todo eso, nació fruto, gran regalo, ganó por Dios Un bendecido, por tanta dicha, me agradecía a mi Señor Pero un día, me enfermaste, no podía hacer nada, lo hizo así Donde estés, yo te encontraré, iré a bíscate en el más allá Tocaré las puertas del cielo, yo quisiera verte un rato nada más Donde estés, yo te encontraré, iré a bíscate en el más allá Tocaré las puertas del cielo, yo quisiera verte un rato nada más Señoras y señores, muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias por solicitar los éxitos, únicamente 20 minutitos Y bueno, pues recibimos el 2024 En esta ocasión nos toca trabajar con todos ustedes Formar parte de esta fecha tan importante Y por supuesto deseándole, deseándole lo mejor del 2024 Felicidades, 20 minutos y recibimos el 2024 Ustedes lo hacen éxito Este tema que colocamos en el gusto del público En todas las plataformas digitales Muchísimas gracias por el apoyo, mi estimado Producciones y video filmaciones Oli Gracias a toda la familia A todos los niños que hoy lo acompañan En aquellos ayeres cuando iniciamos desde el 2015 Eran unos niños Felicidades a los juniors, eh Muchísimas gracias, saludos cordiales Te fuiste dejando un vacío en mi corazón Pero estés donde estés Te encontraré Viaje Música 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 Conocimos, nos enamoramos, juntos formamos un gran amor Y de todo eso nació un fruto, un gran regalo dado por Dios He vencido por tanta dicha, me agradecía a mi Señor Pero un día tú me enfermaste, no podías hacer nada, tú lo quiso así ¿Dónde estés? Yo te encontraré, iré a buscarte y ir más allá ¿Dónde estés? Yo te encontraré, iré a buscarte y ir más allá Tocaré las puertas del cielo, para verte un rato nada más Música ¡El aplauso! Muchísimas gracias por siempre mi ángel de los éxitos que ustedes lo hacen éxito Dentro de esta empresa Los Auténticos, muchísimas gracias a todos ustedes Nuevamente recalcando a toda la gente que nos apoya a través de las plataformas digitales Dándole like a cada video que llegamos a subir Muchísimas gracias a todos ustedes, a todas las familias, en especial a los novios Gracias por compartir y por invitarnos en esta fiesta ¡Vamos a continuar! Música 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 Aunque digan todos mis amigos, no hay mal que por mí no venga Siempre diré que he perdido a mi negra, siempre diré que he perdido a mi negra, la que extraño tanto Por la que se perdió, por la que se perdió, porque no volverás Hace pasado el tiempo, y es que no puedo más Amor de mi alma, todo lo puedo esperar, menos tu adiós Si es que no vuelves más, no me queda decir, cual fue mi error Oye chiquilla, vamos a bailar esta noche Y arriba las solteras Y todos los solteros Música Música Fue una vez se perdió, porque no volverás Hace pasado el tiempo, y es que no puedo más Amor de mi alma, todo lo puedo esperar, menos tu adiós Si es que no vuelves más, no me queda decir, cual fue mi error Señoras y señores, la guitarrita de Johnny Juárez Poniéndole todo el sabor de la cumbia en esta noche Incompondible Su, 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 su Música Báilelo, 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 báilelo ¡Risto! Eso chiquilla, muévela, 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 muévela Sa, 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 sa Oye que sabor Bueno Mándale es Bernardo Cruz Se va el saludo, Bernardo Cruz Báile, que baile, goce, que goce Así estamos despidiendo el 2023 a nuestro patrocito ¡Epa! ¡Elano sabrázado! Poniéndole todo el ambiente, patrocitos ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Saludos al patrocito ¡Buenas noches! ¡Presionante! Señoras y señores El aplauso El aplauso para todos ustedes ¡No! El aplauso para la feliz pareja Muchísimas gracias A unos cuantos minutitos Segundos ya para Recibir el 2024 Y por supuesto Lo que resta del 2023 Aún queda tiempo para arrepentirse Señores Si usted se portó mal Hay que arrepentirse A todos ustedes A todos los caballeros Con todo respeto A todas las amigas también Que en esa ocasión Vienen a pasar Estas fiestas navideñas Fiestas de sembrina Reciban los cordiales saludos De verdad que Diosito Que lo tiene de bendiciones En donde quiera que anden trabajando Únicamente Únicamente ya Segundos Iniciamos con la cuenta regresiva Dice Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Feliz 2024 Feliz Año nuevo Señoras y señores Llegó la hora De los abrazos Muchas felicidades Muchísimas Muchísimas felicidades Feliz año A todos los presentes Un abrazo A todos Vamos a aprovechar Para enviarle La felicitación También A Yoselin Que hoy se encuentra De manteles largos Muchas felicidades Hoy es su cumpleaños De la novia Felicidades Y así recibimos En 2024 Aquí en Andalco Xochiatipa Nidalgo Muchas felicidades Hoy Acompañados De este público Muy amable De la familia De novio Y la novia Que vivan los novios Felicidades 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 Ahí están los abrazos Muchísimas Muchísimas Felicidades Muchas felicidades A nombre De todos Mis compañeros Les decíamos Un feliz año Nuestros mejores deseos En este 2024 Decíamos Que tengan La calidez El amor Que Dios ilumine Sus caminos Con una dirección Positiva Amor Y ahí están Los compañitos Norteños Para ustedes Todo el mundo La pisa a bailar Filmaciones Only Tonto mi corazón De cara de latir Porque ya no estás En mis sueños Tonto mi corazón De cara de latir Tonto mi corazón Ya no tiene dueño No te podés buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Si lo deseos Tonto mi corazón De cara de latir Tonto mi corazón Ya no tiene dueño Y se llama Y se llama Se llama Se llama Tonto mi corazón Algo de Tonto mi corazón De cara de latir Yo no podría cantar Más con el corazón Pero voy a llorar Sin consuelo Pobre mi corazón De cara de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño No te podés buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Si lo deseo Pobre mi corazón De cara de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Eso ¿Y dónde está la raza Que radica el Monterrey? Eso Y yo pregunto ¿Cómo se le están pasando? No escucho ¿Cómo se le están pasando? Un pinche mexicano No dice bien Un pinche mexicano Dice A toda madre Sí señor ¿Cómo se le están pasando? ¿Cómo se le están pasando? A toda madre Eso que bonito Recibiendo Señoras y señores Quiero ver las palmas Arriba Toda la raza Con las palmas Arriba 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 ¿Quieres una rueda De las chicas solteras? ¡Ulala! Ese ladito de la rueda Vénganse para acá Vénganse para acá Vamos a hacer la rueda Para la pista La rueda en la pista Solteras Casadas Vamos a entrar De desmadre En esta Bonita Noche Sale Vámonos pues Se llama Tonto mi corazón Vamos a bailar ¡Ché! ¡Chuladado de grande! ¡Aírenlo bonito! ¡Aírenlo bonito! Tonto mi corazón Dejará de latir Porque ya no estás en mis sueños Tonto mi corazón Dejará de latir Porque mi corazón Ya no tiene dueño Y ya no podré cantar Más con el corazón Que voy a llorar sin consuelo Tonto mi corazón Dejará de latir Porque mi corazón Ya no tiene dueño Música Música Señoras y señores Amas y caballeros Ya se cansaron Que levante la mano Que levante la mano Todas las chicas solteras Palmas arriba Chicas solteras 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 Tejadas Tejadas Ay 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 Ni dudas Ni dudas Muy contentos De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias El chiflido El chiflido De los hombres Oye Nosotros ya estamos Acostumbrados En verdad Ya se nos hizo Costumbre Del chiflido Tradicional Que se le da A los artistas Dale A la cuenta de tres Dice A la una A las dos Y a las tres El chiflido De los hombres Gracias hermanos Que Diosito Me los bendiga Vamos a continuar Con más de los éxitos Con más de los temas Muchísimas gracias A todos ustedes Ok Después de la boda De César Y Aquelín Bueno vamos Con una boda Muy famosa Que se hizo En todo México Usted la conoce Queremos que la baile Y la cante con nosotros Muchísimas gracias Buenas noches Se llama la boda La boda del Huitlacoche La boda la celebraba En la zona del Coyote La boda la celebraba En la zona del Coyote Estaban los bajolotes Cantándome en sesotes Estaban de borrachotes Cuando llegó el Tecolote Cuando llegó el Tecolote Calmándome es el micote A ver todos juntos Hoy se casó el Coyote ¿Con quién? A ver todos juntos Hoy se casó el Coyote Con una raca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Estaban en el Estado Cuando llegó el Tecolote Estaban en el Estado Cuando llegó el Tecolote Pidiéndoles un Galpar Rodado pero comprado Comprado con su dinero Ya pasé quieto el sombrero Ya pasé quieto el sombrero Y dijo su compañero A ver que le dijo Hoy se casó el Coyote A ver todos juntos Sale Todos juntos En coro Hoy se casó el Coyote Con una raca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Seguro Seguro Qué chulada, ¿no? Como no los invitaron A Dios se estaba muy, muy bien Como no los invitaron A Dios se estaba muy, muy bien Abajo del patisito Había un corre camino Arriba de una piedrota Estaban unas pelotas Estaban unas pelotas Echándose una gran nota Odise Hoy se casó el Coyote Con una raca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Y esa es la historia De nuestro amigo El Huitra Coche La historia Hoy contada Por los auténticos Báilalo Báilalo Señoras y señores Estamos y caballeros, tengo el gusto de presentarles en el acordeón electrónico Guru Gabanelli, el maestro, el blanco Gabanelli, Gabanelli Ya se cansaron Brinquele, 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 brinquele Filmaciones, ¡oh, holi! Gracias, Afelco y Echiativa, gracias Siento que me quedo ¿Ya se cansaron? Con los oídos no los escucho ¿Dónde están las chicas solteras? Y arriba las tóxicas Eso, arriba, 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 arriba Señoras y señores, nosotros seguimos adelante con más de los éxitos, con más de los temas Muchísimas gracias a toda la raza, gracias por estarnos acompañando A toda la gente que está bailando, todos los géneros que le estamos enviando en esta bonita noche Feliz año, señoras y señores Nosotros continuamos con más de los grandes éxitos La estamos solicitando Y vamos a complacer ¡Sale! ¡Seguro, seguro! Vamos a seguir bailando rico ¡Ay mujer! ¡Qué cosa! La gente está diciendo por ahí ¡Ajá! Que yo soy un venado Que yo soy un venado Que estoy amarrado Que estoy amarrado ¡Ay mujer! ¡Dime que ese es un cuento por favor! Que yo soy un venado Que yo soy un venado Te estoy amarrado Te estoy amarrado Cuando fue Puerto Rico estaba lleno de chichones No hagas caso, esa jugada son rumores Son rumores Que el tipo a ti te vio andando los callejones No hagas caso, esa jugada son rumores Son rumores Que cuando fue Puerto Rico estaba siendo los rincones No hagas caso, esa jugada son rumores Son rumores Y que botellas vacías estaban llenos los rincones Y que no me digan en la esquina Que eso a mí me mortifica Que eso a mí me mortifica Que eso a mí me mortifica Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un penao, que yo soy un penao Que yo sigo pegado, que yo sigo pegado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que yo no soy un penao, que yo sigo pegado Que sigo pegado, que sigo pegado Y cuando yo a ti te veo andando en los callejones Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones Que en verdad soy un velao, no es que ellos lo suponen Y que no me digan en la esquina Que eso a mí me mortifica El velao, el velao Que en mi noche no es que ellos lo suponen El velao, el velao Que eso a mí me mortifica El velao, el velao Gracias, se alcanzaron Que buena onda, iniciando con la buena vibra De este 2024 Muchas felicidades Bendiciones a todos ustedes De verdad agradecerle a Dios por darnos la oportunidad Puede estar con bien Y llegar con bien en este 2024 Muchas felicidades a toda la gente que nos sigue a través de las transmisiones Gracias, mi estimado Chao Hauto Mauro